Música Buenas noches, estamos otra vez en Don de Lenguas. Vamos a hablar un poco de cómo se ha movido Colombia, cómo se han movido sus habitantes, cómo se han juntado las diferentes regiones en un principio muy apartadas, ahora digamos mucho más cerca, unas regiones todavía que están lejos, pero en general mucho más cerca las ciudades, mucho más cerca unos de otros, más fácil de llegar, más fácil de conocernos y vamos a hablar también de cómo se mueven las ciudades, que es uno de los grandes problemas que tienen en este momento los países, uno de los grandes asuntos que marcan incluso la política, quién gana, quién pierde, y eso lo comentamos con nuestros amigos de siempre, Roberto Luis, Memo Ángel y Reinaldo Espitaleta. Yo quiero que empecemos hablando un poco de Colombia y esos países regados, unos países muy distintos, varios países que formaban esa geografía nacional, y cómo se fueron juntando, quién era o qué medios acercaban a esos distintos países, quién daba noticias de esos distintos países, en qué nos movíamos, digamos, en la colonia, antes de la colonia, cómo nos conectaban. No fueron los caminos precolombinos, porque aquí Occidente era un cuento, Oriente era otro cuento y la costa era otro cuento, entonces no fueron los caminos indígenas, ni los caminos de los españoles, ni los caminos carreteros, ni las canoas, curiosamente fue el ferrocarril, el ferrocarril nos llevó al mar, nos llevó al Pacífico, nos llevó al Valle del Magdalena, nos llevó a la Sabana, y después vino el otro fenómeno de las regiones, de la ferrocarrilitis, que más adelante podemos hablar de eso. ¿Y por qué decís que no fueron los caminos? ¿Esos caminos eran recorridos? Porque los caminos llevaban solo a algún lugar, y era realmente el lugar vecino, vecino, simplemente. De todas maneras era un aislamiento, pero no estábamos vinculados con Cartagena por un camino, no estábamos vinculados por Popayán por un camino, porque había grandes selvas, aquí desde Caldas hasta Cartago era una sola selva. Y muy pocos se atrevían a esos caminos, era más la noticia de algunos viajeros daban de esos caminos. Los caminos los hacían los bueyes, primero los bueyes, después por donde se metiera el buey, que era un toro capado, que ya era más prudente, más señoritero, etcétera, por donde se metía el buey, se metían ya los demás a hacer una pica, después el otro con un machete a hacer el socolado, y se hacía camino al andar. Pero no siempre era acertado, porque el buey no conocía geografía, ¿cierto? Así de sencillo, entonces el buey te podía llevar a otras partes. Pero sí fue el ferrocarril el que nos unaba. Hay una cosa muy interesante, desde que cae Roma se pierden todos los caminos en el mundo. Nunca habían caminos, los caminos se recuperan, es a partir de la independencia de los Estados Unidos, que son los primeros que van a hacer caminos para juntar las ciudades que tienen. Y esto aquí, como dice Roberto Luis, era un camino que llevaba a alguna parte, de ahí en adelante era machete, trocha, y después la misma naturaleza se encargaba de cubrir esos caminos. Y los caminos tradicionales de gente que es capaz de mirar el cielo y se mueve sin necesidad de días. Pero antes del tren, aquí existieron los caminos de los ríos. Y era por los ríos por donde se salía, por ejemplo, en María es muy claro, por donde llegan los judíos a Colombia desde Jamaica, es por el río Atrato. Estaban las rutas del Cauca, a pesar de que el Cauca no es navegable en todo su curso, pero que nos permitía llegar hasta Montpocs. De hecho, allá es Don Juan del Corral. Y era porque bajaban por el Magdalena, entraban por el San Jorge, que empataban con el Cauca y se venían. Y cuenta Don Germán Arciniegas, en la conquista del Dorado, la vía que era el río Magdalena, que era una enorme vía, y ahí sí cogían los caminos a Bogotá, los caminos a Nare, incluso en el amor en los tiempos del cólera, el barco para en Puerto Nare y ahí se bajan los antioqueños. En la angostura. Que vienen para Envigado, que vienen para Sabaneta, etcétera, etcétera. Que es muy bonito eso. Y un animal, a pesar del buey, que el buey es por pesado, pero realmente el que hace el camino es la mula, porque donde pisa una mula, pisan las otras mulas. Y ahí todas van siguiendo el camino. Claro, por ejemplo, eso del poblado. Todos los rieles del poblado se construyen siguiendo el camino de mulas que iban al Retiro, que iban a Río Negro, y después sobre los mismos rieles van a ser las carreteras, porque es la parte más firme de ese terreno, debido a la mula. La mula siempre fue de arrieros, porque la mula tiene radares en los cascos. Por eso dicen, por ejemplo, más terco que una mula. La mula es capaz de sentir si la tierra está firme o no. Y sigue o no sigue porque capta la fortaleza que tiene ese terreno. Entonces, todos los caminos aquí se hicieron con mulas. De hecho, los que vienen a América y los dejan venir al escondido por eso, son los judíos y los moriscos, porque eran los arrieros en España, a los que sabían manejar la mula. El mulero. Y ese mulero era el que creaba los caminos, porque a pesar de que antes del tren, aquí estaban llegando cosas desde Cartagena, estaban llegando cosas desde el Golfo de Urabá, y llegaban desde el río Meta. Ahorita les cuento cómo de noche, ahorita, pero ahorita porque sigue reinaldo, ¿cómo hacían los caminos? Yo estoy de acuerdo con Memo, la mula es fundamental, sobre todo en estas tierras ariscas, escarpadas, como las de la zona andina, ¿cierto? Y por lo menos ya no. Por ejemplo, yo me leí hace muchos años una crónica maravillosa, la mejor que yo he leído sobre ese animalito, la mula de Pedronel Ospina. Y hablo de Pedronel Ospina, porque Pedronel es un hombre que hizo caminos, que hizo caminos para que hubiera una industria, sobre todo de textiles, en el Valle de Aburrá. Cuando el tren todavía era una especie de utopía, ¿cierto? Una promesa. Una suerte de promesa, una cosa muy promisoria que ya existía en el viejo mundo, pero aquí no había llegado el tren y ya había caminos. Primero estuvo el mar. Los primeros caminos fueron... Los primeros caminos son en las aguas, son las naves. Y el río Magdalena aquí va a ser fundamental, ¿cierto? Para conocer eso. Pero traer uno... A mí me maravilla que un tipo se vaya hasta Manchester. Eso era lejísimo. Ahora todo el mundo conoce a Manchester por la cosa del fútbol, pero Manchester era la zona industrial de Inglaterra. Y este señor Pedronel Ospina, hijo de Mariano, ¿cierto? Y de toda esta gente, que son unos pioneros en eso, se va hasta allá a traer telares. ¿Por dónde los trajo? Primero por el mar. Llegan después al río Magdalena, al río Grande de la Magdalena, llegan a Islitas, a Puerto Nare o Puerto Berrío y todo eso, y se vienen con las mulas. Eso era una mayoría porque las mulas traían pianos, las mulas traían licores, las mulas traían jabón, traían telas, y trajeron esos aparatos para fabricar telas. Reinaldo, pero es que las mulas tampoco sabían geografía. No. Te voy a decir como la razón. Hablo del camino, por ejemplo, a Mariquita, el camino de Río Negro y Sonzón a Mariquita. Se repartían pólvora, y entonces usted, que es el baquiano, es el que sabe andar por el monte, por el ruido de los ríos, etcétera, por las nubes, por los vientos, por qué sé yo, usted se lleva y tal día, dentro de ocho días, usted va a tirar pólvora de noche, y entonces por ahí tiramos el camino, y ya también tiro pólvora. Entonces, yo que me estoy en Sonzón, en el Páramo, tiro un volador con pólvora roja, y usted que está allá y que está en Mariquita, o cerca de Mariquita, tira un volador con pólvora verde. Entonces, solamente de noche se ve. Y entonces, en ese sentido, trazaban el camino, porque antes era o el buey, o la mula, o la indígena, ¿cierto? Bueno, pero había una serie de caminos, no, no podemos, que en el prehispánico la gente se movilizaba. Y al homo humano, ¿no? Al homo humano, pero para allá. Los viajeros, el paso del quindío que tiene todo eso. Los cargueros y silleteros. Los cargueros y silleteros, incluso hacían, eso está documentado, hacían movimientos para que no hubiera transporte en mula, ni transporte en barco, porque les iban a quitar el trago. Es increíble que una persona que tiene que cargar a otra se oponga a que haya una nueva forma de locomoción. Porque, claro, dependía de su vida, de su existencia. Ahora hacemos unos desfilitos aquí de con flores, los silleteros, pero los primeros silleteros no cargaban flores, cargaban a los españoles, a los criollos, a los niños, para el hospital, para herramientas. Sí, pero nos quedamos en el occidente de Colombia. No, pero mire, hay una cosa que es muy clara. En la crónica del Perú de Cieza de León, el Perú comienza en Santa Fe de Antioquia. Eso quiere decir que había una influencia tan poderosa del imperio inca que se caracterizó por hacer unos caminos espectaculares para caminarlos a pie. Aquí tenemos, aquí tenemos, del barrio Boston hacia arriba, hasta llegar hasta el alto de Santa Elena, tenemos las ruinas, en parte ya restauradas por la Fundación Corro Carril, de un camino que no era inca, pero Cieza de León lo recorrió y dijo, estos son muy más, utilizadas el término, muy más anchos que los del inca. Y son bellísimos en piedra, afortunadamente se han restaurado y se lo cuento a los televidentes para que caminen por él. Y la tendencia de los cargadores es por un personaje que se llama Hichasqui. Claro, pero eso es de los incas, que era el correo de los incas. Pero también eran cargadores. Y los mejores cuentos de ese silletero que no es tradicional en Antioquia, lo cuenta doña Sofía Ospina de Navarro, la abuela cuenta, cumplían con la tarea de llevarlo, por ejemplo, alguien vivía en Medellín, tenía la finca en La Estrella, y para no llevar los niños sobre las mulas llorando, los llevaban dormidos atrás. Y el cargador llegaba a la finca, depositaba al niño, y ahí lo mandaban para Medellín, llevale a doña Rosita flores, llevale mango, llevale aguacates, y esa es la caricatura que después hacemos con los inyeteros. Vamos a hacer la primera pausa y vamos a tirar los rieles, para que hablemos del ferrocarril, digamos, que unió a otras regiones, y, digamos, salvo a otras distancias mayores. Ya venimos en Donde Lenguas hablando de cómo nos movemos. Volvemos en Donde Lenguas, estamos hablando de medios de transporte, ya hablamos de los bueyes, de las mulas, de los cargueros humanos, de los caminos reales y de los caminos prehispánicos, y vamos a intentar avanzar un poco y hablar de los trenes, de esa utopía que decía Reinaldo ahorita, de esa promesa, de eso que marcó buena parte de los esfuerzos de Colombia durante mucho tiempo. Hablemos un poco de auge y caída de los ferrocarriles, de lo que se ha escrito y se ha dicho de todo. Sí, y de la corrupción que empieza ahí. No, y de la corrupción que es la que acaba con el ferrocarril, pero digamos que una de las grandes, en los transportes ha habido grandes revoluciones. Una revolución en el siglo XIX, en el mundo es la creación de la máquina de vapor, del ferrocarril, eso transforma el lenguaje, transforma los ritmos de trabajo, lo transforma todo. Pero en Colombia, ¿cuál fue esa primera ruta? El ferrocarril de Panamá. El ferrocarril de Panamá fue la primera parte donde hubo ferrocarril en Colombia. Para solucionar un problema gravísimo de carácter internacional, es un problema geopolítico. Teníamos grandes imperios ya formados, el imperio inglés, el imperio francés, un poco en decadencia, etcétera, los prusianos con ganas de armar el suyo. Entonces, Panamá, obviamente, esto era América para los americanos, entonces, ¿qué hacemos con Panamá? El general Mosquera tomó una decisión sabia. Se nos van a tomar Panamá, entonces, lo que podemos hacer es un tren. Obviamente, lo hacen los americanos, ¿cierto? Y ese ferrocarril se demoró solamente cinco años y cambió la economía de América, de Norteamérica, sobre todo porque al mismo tiempo habían descubierto las minas de oro en California y por allí se hizo la colonización del oeste norteamericano. No son aquellas carretas que atacan los indios, sino por territorio de la Nueva Granada, que no éramos Colombia. Ese fue un ferrocarril exitoso que se hizo en poco tiempo, era la única empresa colombiana pública que ha dejado utilidades. ¿Que iba de dónde a dónde? Arrancada en Asping Wall para los norteamericanos, Colón para nosotros y terminada en Ciudad de Panamá. Bueno, pero todavía existe. Eso sí, no es la única empresa pública que da utilidades porque Ecopetrol da utilidades. No, y Telecom da utilidades. La privatiza por otra cosa. En el siglo XIX. Yo soy del siglo XIX. Bueno, pero digamos ahora que Roberto toca lo de la fiebre del oro en los Estados Unidos, más o menos en 1850, en todo ese oeste, California, Los Ángeles, San Francisco, que es una ciudad producto de la fiebre del oro, sin los ferrocarriles hubiera, era imposible hacer la conquista de esa parte porque claro, estaba el caballo, estaban otro tipo, las diligencias con los caballos, que eso es maravilloso. O que la India formaba parte del imperio inglés, sin los ferrocarriles. Sin los ferrocarriles no había imperio, ¿cierto? Y en Colombia el ferrocarril, ya no el de Panamá, sino el ferrocarril que diseña, por ejemplo, aquí que lo piensa Pedro Justo de Río, que hay que hablar de ese señor antioqueño, que era un visionario, un conservador con una visión de esas ideas de progreso. Un pragmático también. Un pragmático, absolutamente pragmático y creía en la educación, pero también en esa posibilidad de transformar un departamento tan difícil, tan aislado, tan complejo y unirlo con el mundo, ¿cierto? Si no es por el ferrocarril. No podía decir que las regiones se desarrollaron como se desarrollaba el ferrocarril y que eso marcó, digamos, su auge. No, no, no se podía afirmar eso. El trazado del ferrocarril por regiones, por espacios selváticos formó después regiones, por ejemplo, el Valle del Nuz. Claro. ¿Cierto? A medida que iba, que iba o que venía la carrilera, ¿cierto? En esa misma medida se iba tumbando el monte y se iban haciendo grandes arros, grandes haciendas ganaderas. Entonces surge la región del Nuz. Pero es contemporánea con el trazado del ferrocarril. No así hacia el suroeste, que es la salida pues al Pacífico, que es un ferrocarril ya privado, ya no es del Estado soberano, sino de accionistas particulares. Lo que pasa es que hay un paso muy grande cuando llega el tren del terrateniente al selbateniente. Y eso es lo que va a desarrollar esas zonas selváticas. Porque pasando el tren por ahí, pues ahí está la madera para el mismo tren, para las crucetas de la carrilera. y ahí es donde también fracasa el tren, porque al pasarlo por todas esas zonas selváticas, se hunden pedazos enteros. Eso pasaba seguido aquí en la pintada, etcétera, etcétera. Y ese tren que nosotros tratamos de desarrollar en Colombia va a fracasar también porque Colombia no es plano, es que el tren funciona en línea recta. O sea, si el tren empieza a dar vueltas, el fracaso es total. Por eso, los trenes de los Alpes nunca funcionaron, nunca funcionó un tren en los Pirineos. Pero los llevaron a Manizales y los llevaron a Bogotá. No, no, claro, pero en una lentitud tremenda. Y con una pendiente mayor del 5%. Pero sin unir ciudades que tuvieran importancia, porque es que el tren cumple con una tarea, llevar materias primas, llevar insumos y llevar inmigrantes, que era para alimentar las ciudades industriales. Entonces, por eso decía yo, cuando aquí se diseña el tren, ya es un principio de corrupción, de principio a fin, porque nunca se pensó desarrollar el país, debido precisamente a los accidentes geográficos que tenía Colombia. Yo pienso distinto. No pensaba desarrollar el país sino qué, sino negocios propios. No, esto exigiría unos túneles como los que le negaron a Alejandro López, y ahí se ve, simplemente porque era un ingeniero morenito, chiquito, y eso... No, 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 claro. Pero mira, 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 ese ferrocarril, que se va a llamar el ferrocarril de Antioquia, hubo unas peleas políticas tremendas por el trazado, porque pasar el tren no solo por la selva, sino, digamos, por esa parte del oriente, que era en ese momento la región más importante de Antioquia, era valorizar las tierras. Hay unas peleas desde Santo Domingo, la tierra de Tomás Carrasquilla, los de Río Negro intervienen, los del NUS, ¿cierto? Cisneros ni existía, es que eso no existía, y el tren va a hacer que aparezcan pequeñas aldeas, pequeñas ciudades. Ahora estábamos hablando de, por ejemplo, Grecia, aparece Puerto Berrío, que eso no existía, aparece Cisneros, que no existía, aparece... Y aparece un avance en la ingeniería civil, que gracias a Alejandro López, que a fines del siglo XIX, formula... Esto es muy escarpado, es un relieve difícil, pero el tipo, los túneles, y el túnel de la quiebra lo diseña él como tesis de grado que no se la aceptan, y que es apenas a partir de la década del XX que se traza, que se... Sí, pero aquí hay que entender que una cosa son los ferrocarriles del siglo XIX, y otro los del siglo XX, que se llamó el fenómeno de la... Hubo el de la departamentitis y el de la ferrocarrilitis. Cuando nos llega el dinero por el robo de Panamá, esa indemnización se llamó danza de los millones porque cada región y cada político pedía ferrocarril para su territorio. Entonces, eran pequeños... Hubo ferrocarril en Urabá. Sí, sí, claro. Puerto se llamaba Puerto César. Hasta hace unos 30 años todavía estaban por ahí los pedazos de los millones. ¿Para sacar qué? ¿Para sacar micos? ¿Para sacar tagua, que era lo que tenía Urabá en ese momento? Sí, exacto. Entonces, a eso se le llamó ferrocarrilitis porque era un sentimiento regional y cada uno pensaba que su región se iba a desarrollar. Bueno, ahora se ha repetido en las ciudades con el Transmilenio. Bogotá hizo el suyo y todas las ciudades querían tener uno. Ese era el gran invento y ahora fracasa en Pereira, en Cartagena, en Bucaramanga. Claro. Pero ese me convirtió que era un símbolo y todo el mundo quería tallar el propio, ¿no? Sí, sí, pero el ferrocarril le crea una cultura. A mí me parece que hay una gran revolución mental, no solo pues de infraestructura con el ferrocarril de Antioquia, sino toda una transformación de lenguajes. Por ahí llegan además las enfermedades, llegan las máquinas, el ferrocarril de carga es importantísimo y después el ferrocarril de pasajeros es una, es lo que dicen los muchachos, una elegancia. Claro, porque es que los tiempos cambian, ya puedo llegar más rápido y más barato, el ferrocarril es el transporte más barato que cualquier otro, incluso más que el de los barcos y más que el del avión que va a hacer otra revolución que tiene que ver con la danza de los millones que le toca a pesado Marco Fidel Suárez, señor, que mete mucho de esos 25 millones de dólares en infraestructura y aparece la aviación. Pero el ferrocarril es una transformación de todo. Yo creo que es lamentable que nosotros hayamos perdido el ferrocarril de Antioquia por eso, por la corrupción, por unas, no, aquí le dicen, no, eso es por los trabajos de los sindicatos, eso no fue por los trabajos de los sindicatos. Es que el ferrocarril compitió consigo mismo, pongo el ejemplo, me da mucha pereza hablar de Antioquia, pero el mismo ferrocarril patrocinó unas pequeñas carreteras entre la estación del tren y las cabeceras municipales y en el mismo ferrocarril traían desarmados los carros y los camiones. ¿Verdad que entonces? Claro, hay la misma competencia. Los ferrocarriles acaban con la navegación fluvial, ¿cierto? Y las carreteras acaban en parte con los ferrocarriles. Pero eso pasa, si no aquí, porque mira que en los Estados Unidos y en Europa conviven perfectamente las tractomulas, los carros, con el ferrocarril, con los aviones, y con ese tipo de mulas que ahora hablamos de otro tipo de transporte de las mulas. Vamos a hacer la pausa y yo creo que con eso está muy bien para que cojamos carretera, para que demos la carretera y cojamos carretera. Seguimos en Don de Lenguas, ya venimos, estamos hablando de cómo nos movemos. Hablamos de la música de la carrilera. Volvemos en Don de Lenguas, vamos a coger carretera como prometimos, a dejar el ferrocarril a un lado y hablar de esa competencia que se dio entre ferrocarril y un nuevo medio de transporte que llegaba y que también iba a mover la economía y que también iba a significar para una gente negocios, plata y empezó, digamos, a desbancar. Hablemos un poco de eso y si eso juntó también las ciudades de otra manera, si creó nuevas rutas y también, digamos, acercó a ciudades que vía ferrocarril no tenían mucha comunicación. A ver, ahí hay una cosa muy interesante que los camiones van a sacar al tren, pero las que sobreviven son las mulas. la mula sigue sobreviviendo, de hecho, sobrevive mucho mientras existen los trenes. Me acuerdo de un libro de Efe Gómez que como buen ingeniero de minas que se llamaba Psicologías, donde él se ponía a hablar con el macho, ¿cierto? Y cómo todos esos machos y todas esas mulas son las únicas que son capaces de sostenerse mientras se van abriendo carreteras, mientras se van abriendo carrileras por lo escarpado del territorio. Porque nosotros tenemos un problema y ahí es donde los transportadores... Sí, digamos que eran instrumentos de ese trabajo, ¿no? Sí, sí, claro, claro. A propósito de la conversación de don Efe con una mula, un tipo que yo conocí que era Riero y viendo que su mula estaba en un lodazal, él le gritaba que la mula saliera y cogió y le dijo ve mula hijuetantas, vos podés ser más inteligente que yo, pero no tenés más fuerza, ¿cierto? Yo no sé si el del caso fue don Efe. Pero no, ahí hay una cosa muy importante. Ahora que mencionan la literatura y piscología y la cosa de la mula, hay otro relato maravilloso de Tulio González, que es un señor de por allá de Ciudad Bolívar, del juroeste antioqueño y tiene un cuento que yo recomiendo que se vuelva a leer que se llama El último arriero. Pues a propósito de la pregunta que hizo Pascual, entonces El último arriero es que es ese hombre que está melancólico, angustiado porque aparece el bus de escalera o el camión de escalera que es el que acaba en esa zona por lo menos con el transporte mular, con el transporte de las mulas y la rillería se viene abajo en la zona cafetera y aparecen esos camiones que van a ser también transformadores de la región, del paisano. Y unificadores. Eso sí puede unificadores y que van a agilizar el transporte. La mula no acaba por ejemplo en la parte del nordeste, en pueblos como Anorí. siguen la mula, campamento, angustia. Apenas ahora se están pavimentando y se están construyendo bien entre esos pueblos por la hidroeléctrica. Apenas ahora se están juntando esos pueblos. Apenas ahora. El asunto de la selva es que la selva se hace a punta de mula. ¿Cierto? Porque siempre se ha dicho subiendo y bajando por donde la mula quiera. Porque yo les digo que dejamos las mulas de los trenes y vamos a las carreteras y ustedes siguen. Están las tractomulas. Bueno, y la tractomula sí incide digamos en Colombia. ¿Es cierto? Que hay una apertura con la caída y el desestímulo al tren, al ferrocarril. Esas tractomulas se acaban prácticamente con el... ¿Cuál es el primer viaje de carretera que ustedes recuerden? Que era un viaje largo, un viaje que se emprendía. Bueno, vámonos de madrugada de que vamos a hacer el viaje de carretera. Lo peor que ha pasado todo antioqueño es el viaje a la costa. El viaje a la costa era una... Todavía no tenemos ventanas en la misma carretera de hace unos 80 años. De lo que es capaz de sufrir a alguien, alguien, una persona para ir a un lugar lleno de moscos. Es una cosa tremenda. ¿Cierto? Todos, todos pasamos por el fullback en la parte de atrás, tragué polvo a morir, coma chorizos que uno no sabía que estaban hechos, pan de quesos, unos horrorosos pan de quesos en Santa Rosa. Yo sí recuerdo el viaje de suroeste a Medellín y de Medellín a suroeste y de Medellín a Urrao. Es decir, eran cinco en carretera destapada y uno se levantaba de un color y llegaba allá y le hablaban en inglés porque uno llegaba completamente mister, lleno de polvo en la cara, en el pelo. Pues que le cuento que por carreteras, a mí me tocó con espitaleta, nosotros escribimos un libro que se llama Café del Sur. Yo tenía en ese momento un FIAS 147 y subiendo por la carretera de la Cañada para llegar hasta Jericó, de la cabaña, es la primera vez que yo voy a pasar un gallinazo por debajo del carro. eso se ganó el premio nacional de ingeniería es la apertura de los 40 kilómetros de locos, los extremos de correa, los locos. Correa, si no, pero mire que para ir a Río Negro por Santelina eso era una tortura hace muchos años, yo que iba a que me llevaban como un castigo a visitar a mi abuelo en Río Negro y nos íbamos en esos camiones de escalera, las curvas, eso porque lo han rectificado, pero curvas, sí curvas y era el viaje eterno para ir aquí a 30, 40 kilómetros, acaso está Río Negro y eso era una demora, había que llevar fiambre en esos camiones. Porque es que aquí no hay carretera realmente. Los camioneros, es que los camioneros no solamente era el que manejaba, era el ayudante, pero tenían que llevar cadenas, picos, palas y oraciones todas las que quieran. Una cosa interesante y no me regañe por devolverme, con los ferrocarriles y es que los técnicos que tuvieron que traer incitaron a una serie de familias aquí a poner a estudiar a sus hijos en el exterior. Hablo, por ejemplo, de los Ospina, de unos Oribes, de unos posadas campesinos del poblado de pie descalzo, tenían dinero con que mandar su hijo a Berkeley y estos hombres fundaron una escuela de minas con pensamiento matemático, ingenieros con ingenio y estos hombres fueron los que trazaron los ferrocarriles, la navegación, trabajaron con la navegación a vapor, hicieron los primeros carreteros, las primeras carreteras, las primeras clases de mecánica para que el carro se varaba en cualquier lugar, en cualquier vera, en cualquier lugar se varaba y ahí estaba el mecánico, ya que es muy importante la creación de las escuelas de minas. Reinaldo, nos iba a explicar la diferencia entre carretera y carretera. Bueno, el carretero en Cuba, por ejemplo, es distinto en la Santilla, pero el carretero, por ejemplo, la calle de Carabobo, ¿cierto? Era un carretero que también se llamaba la calle del Llano, hasta Barbosa, pero la importancia de ese carretero era cumplir con unir la zona de la minería aurífera, de la minería del oro con la Villa de la Candelaria. Cuando se crea la Escuela de Minas en 1888, tal vez, no estoy mal en la fecha, y que después aparece un tipo que más que los ospina y que esto va a transformar toda esa relación del tiempo y de la productividad que es Alejandro López, que no le hemos reconocido la inteligencia, claro, porque era medio negrito, entonces, también, pero era una inteligencia, un tipo brillantísimo. La primera fábrica que se instala en el Valle de Aburra es en Bello, aquí al norte, junto a la Quebrada de la García, y ahí se abre no una carretera, sino un carretero, no para las mulas, sino para que pasen ya los primeros carros que llevan el algodón a esa fábrica. Carros sin gasolina. Carros sin, eso, claro. Porque eran carretas y los llamaban Wagen, Wagen, y las hacían aquí en el centro de la ciudad, ¿cierto? Era para caballos y era para carretas. Hoy nadie es capaz de hacer una correta como casi ningún muchachito es capaz de hacer una cometa. No, pero echan carreta que había usted. Y bueno, entonces esos carromatos que también le decían, esos carros de caballo, había un señor, pues hablando de esa misma fábrica, Emilio Restrepo alias Paila, y él no iba en esos carros, sino que él tenía unos, un coche, un señor muy importante y prestante de dinero, un coche con el que se iba hasta Bello por ese carretero a exhibirse. A exhibirse, claro, era también un agiotista, desde luego, a exhibirse con caballos ingleses, eso es una maravilla porque el tipo además es un conquistador y son las mujeres que él tiene a su cargo las que le van a hacer un alzamiento en 1920, la primera huelga de muchachas en fe, eso es extraordinario. Llegan los camiones que van a juntar a Colombia, pero también aquí llegan los autobuses que van a acabar con el tranvía. Hay que tener en cuenta que aquí hubo a finales del siglo XIX y había un primer vehículo eléctrico aquí en Medellín y precisamente por las platas por debajo y todo eso se acabó con el real transporte urbano para Medellín que es el tranvía porque el tranvía es el único riel importante para coger cierto tipo de pendientes. Eso pues uno ve los tranvías en San Francisco, los ve en Zúrich que se van encaramando por la montaña y por platas por debajo se anula el tranvía y aparecen los buses, aparece una ley de caminos y después aparecen unos buses redonditos que en Cuba no solo en Medellín en Bogotá pasó igual. Yo no puedo estar de acuerdo con Memo con esas afirmaciones mire aquí cometieron unos errores también por razones políticas como llevar un tranvía de Medellín hasta Marinilla por el barrio de Oriente barrio Santo Domingo sabio ratón pelado pasada por Guarnas llevaba a Marinilla y montaba un marinillo al día. Y se quebraron. Sí. Ahora hicieron otro tranvía a Belén por lo que hoy la calle 30 tampoco tenía mucho tráfico. El de la América ese sí dejaba resultados. Después lo replanzaron pero ahora mismo que ahí tengo que estar en desacuerdo ya cuando vienen los buses eran los buses municipales. O sea, tranvía municipal y bus municipal que la gente tiraba las monedas tratando de educarnos a nosotros en el sentido de que no había que robar y no había que colarse sino que la gente la tiraba en una coca y la coca tenía un mecanismo para leer la cantidad de monedas. Usted está justificando la falta de visión que ha caracterizado a todos los gobernantes de Medellín. Aquí las cosas tienen que llenar ya. Nueva York extiende primero el metro y a las orillas del metro desarrolla la ciudad. Entonces aquí si no les funciona en un mes nos quebramos es una falta de visión impresionante de planeación. Vamos a terminar la pelea en el último round. El último round terminamos la pelea y ya llegamos donde era. Hacemos de la carretera ahora llegamos a las ciudades vamos a hablar de cómo nos movemos ahora en las ciudades y de cómo se mueven las ciudades colombianas donde se venden 300 mil carros al año y donde hay el doble de motos que carros ya en Colombia. Ya venimos para que termine la pelea y para que hablemos de la ciudad. Seguimos en Donde Lengua ya llegamos a las ciudades ya vamos a ver cómo nos movemos ahora en las grandes aglomeraciones. Estábamos hablando del tranvía que fue un éxito al principio fue un fracaso hay teorías varias por qué se quebraron si fue simplemente que trazaron por donde no era o si no tuvieron paciencia para que la ciudad se desarrollara y eso pudiera tener clientela para sostenerse. Les voy a dar unos datos que salieron hace poco por parte del DANE sobre cómo se mueven los colombianos al trabajo. Dicen en este momento en Colombia el mayor medio de transporte al trabajo es a pie el 34% de los colombianos va a pie al trabajo. El segundo sigue siendo los buses urbanos el 17% ha caído en los últimos seis años de cerca del 21 al 17 el carro ha subido del 5.4 al 6.4 las motos ya el 23% de los hogares colombianos tienen una moto es lo que sigue creciendo lo que ha crecido más fuerte y Transmilenio que supuestamente es un fracaso en Bogotá mueve el paso del 2% al 5.1% de los trabajadores en Colombia recordemos que en Bogotá Transmilenio mueve cerca de 2 millones y medio todos los días colados son 67 mil diarios el siglo XX en queridos el último el último dato la bicicleta el último dato es la bicicleta que ha sonado bastante las ciclorrutas y en Medellín digamos tiene un movimiento que intenta impulsarla de 2008 a 2014 bajó del 4.4 al 3.5 lo que demuestra que hay mucho ruido hay ánimos pero todavía como una realidad es muy complicado partamos de esta hipótesis el siglo XX transforma las relaciones de producción pero también los tiempos la velocidad el siglo XX es el de la velocidad diferencia del siglo XIX que el de la lentitud el tranvía no es para animar un poquito la pelea que tenían ellos el tranvía pierde velocidad en Medellín pierde velocidad es decir yo a pie y el tranvía de Buenos Aires el viejo tranvía de Ayacucho yo a pie llegaba primero salíamos los dos yo a pie y el tranvía y llegaba primero el que iba a pie entonces eso es un cuento con la velocidad parecen esos buses buses municipales desde luego el bus municipal desde Manrique azul por la 45 y le daba la vuelta la vuelta a Medellín no porque era el gobierno Espina Pérez hombre no no eran de colores los trabas mira el valle de Aburrá lo de la bicicleta me llama mucho la atención porque la bicicleta antes se usaba mucho para los trabajadores estoy hablando de un pueblo como Bello donde había tres o cuatro fábricas los talleres del ferrocarril panteses tejidos panamericanos y fabricato y todos los trabajadores que era casi toda la gente que vivía en Bello se movilizaban en bicicleta en bicicletas inglesas la Hoover y la Philips y cierto la Humber era la esa pues la Humber y otras de esas bueno en fin todas eran inglesas después apareció la industria de la bicicleta colombiana de Medellín la Monar la Monaret y toda esa gente se movilizaba en bicicleta eso era una una maravilla y la bicicleta Osito con doble T claro y después vienen unas bicicletas italianas y entonces uno dice qué pasó ahora Medellín es una ciudad que en la planeación la han pensado solamente para los automotores nunca hubo senderos para caminarla nunca hubo nada para los peatones nunca hubo nada atractivo para que la gente también en las partes planas y Medellín tiene muchas partes planas abajo para que la gente ande no hay nada que uno lo seduzca pero así así todo tenemos una ventaja frente a ciudades colombianas que sin duda el metro y sin duda cuando viene gente aquí de visita de Cali de Bogotá de Barranquilla todo el mundo dice no ustedes nos llevan una ventaja gigante pero el metro ya había sido pensado desde mucho antes digamos en el plan piloto de los años 50 ya el metro estaba ahí el metro que es un que es un transporte del siglo XIX pues sabemos que el del siglo XIX nosotros apenas nos lleguen en los 80 no solo a Medellín sino a todo el Valle de Aburra el metro ha sido lo más importante que ha ocurrido en los últimos 50 años lo que pasa es que es un metro mal hecho no es el metro ramificado telaraña cierto es un metro mal hecho no digamos que se hizo se hace lo que se puede el metro no se puede haber hecho de la otra manera el metro tiene un problema en cualquier parte del mundo y es que solamente se mueve en terreno plano el metro no sube por eso aparece el tranvía y por eso tenemos metro cables claro y por eso se desarrolla el metro cable que es una cosa espectacular pero uno de los problemas de movilidad lo da por ejemplo en Medellín el hecho de que la mayoría de la gente tiene casa propia es que la mayoría de las ciudades del mundo la gente no tiene casa propia alquila para crear hijos solamente ya en la vejez se empiezan a comprar como para tener un sitio donde morir entonces ese hecho de que la gente tenga su casa propia ya lo obliga a utilizar transporte todo el rato entonces aparecen los buses aparece pues lo que me acuerdo de los Lelitie que hablaban de los colectiveros una de las demostraciones de que el corazón de Jesús sirve es que no se estrellen más buses ¿cierto? y la Virgen del Carmen sí, sí, claro porque eso se vuelve una locura no hemos podido desarrollar el transporte por la derecha ¿cierto? incluso dicen las vías son las del Estado es que los buses los puede ir comprando cualquiera en Europa los buses no son del Estado es de la gente los compran y los trenes son del Estado hay gente que compra trenes ahora lo que el Estado le da es la vía le da las estaciones y usted me paga entonces aparece ese primer problema de que la gente tiene que desplazar pero eso que decís ha creado las mafias del transporte en las ciudades en muchas ciudades en Europa también existen ni en Bogotá y en Medellín no vamos a sacar limpio a nadie pero si se puede organizar un buen transporte ahora el hecho de que en Medellín aparezca el metro ya hay un orden mayor porque ahora Reinaldo decía hombre si en el tranvía pues había un tipo que era capaz de ganarle al tranvía o porque llevaba mucho afán no se veía 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 es que hay crónicas de los periódicos de señoras ni eran tipos eran señoras con el bultico con el bultico al hombro cierto de ropa de cualquier cosa y las señoras llegaban primero a la puerta inglesa que el tranvía oye las motos yo creo que son una de las revoluciones de ahora y se habla mucho contra las motos y de alguna manera las motos han empezado a decirle a la gente los empleos en Colombia cerca del 8 o 9% de los empleos en Colombia responden directa o indirectamente a las motos y una familia que compra una moto se puede ahorrar al mes 200 mil pesos es que ahí viene uno de los fracasos del transporte entre nosotros la gente compra una moto porque es más barato que pagar los pasajes en bus y lleva a la señora y sigue para el trabajo eso por un lado segundo porque las vías son tan estrechas que la mejor el espacito más estrecho lo aprovecha en la moto ahora el problema es que moto estamos usando a ese si es el problema donde falló la administración estamos llenos de motos campesinas para mover en el campo que son las de dos tiempos ojo eso está acabando motos de dos tiempos ya eso bueno y las otras son para carretera en las ciudades está el scooter aquí hubo un tiempo donde se trató de imponer una real moto urbana ya estamos llenos de motos urbanas que eran las lambretas las vespas eran italianas que usted lo ve por millón hay que ver lo que es vía Beneto en Roma a las cinco y media de la tarde eso es un mar de vespas y las acaté no te parecen urbanas sí, sí, claro pero las otras no y ahí es donde viene el problema por eso los hospitales se han visto la obligación de abrir pabellones para las fracturas porque yo mismo soy la protección yo soy el chasis y ahí es donde se equivocó la administración las motos no son urbanas sí, pero son las administraciones digamos que uno no puede obligar a la gente cuál es la moto que va a comprar no, no, sí, claro claro que sí indiscutiblemente yo no puedo comprar aquí un mirage para aterrizarlo vos crees que hay un decreto que le diga a la gente qué moto tiene que comprar sí, claro está en París por ejemplo está en Londres en Alemania o sea claro y fuera de eso hay vías especializadas para las motos para las ciclas no, por eso les digo es que en Medellín no estuvo pensada sino para los cargos la moto es el transporte ideal el transporte más rápido el transporte más barato pero aquí en medio de ese caos y de esa de esa cosa de ese barullo de esa revoltura las motos no tienen ni siquiera posibilidades de nada el gran debate ahora y creo que tiene que ver con el debate de lo que está pasando en Parques del Río y demás es como se piensa en las ciudades y más para el y es lo que se dice en todas partes más para el automóvil más para el transporte público y si en Colombia se dice la clase media ha crecido 8 o 10% en los últimos años pues la gente quiere comprar su carro o la gente tiene su moto y si las ciudades van a lograr resistir esa carga pero hay que privilegiar el transporte público como lo hacen en todas las ciudades digamos de cierto pero ya no vamos a bastón el metro entonces no, no, claro porque si es un metro mal planeado yo insiste que el metro ese metro no nos sirve a nosotros porque ese metro entró en crisis desde que nació está en crisis es un metro que no resuelve el problema de la movilidad en Medellín entonces por eso lo estás diciendo la gente por eso quiere comprar un carrito propio un carro particular y no les va a dar porque no hay por donde no puede decir que no sirve el metro si mueve 900 mil pasajeros diarios digamos ni a Castilla ni a los del barrio de la sierra les sirve el metro pero los mueven a Itagüe mueven una mano de obra de norte a sur y de sur a norte en las estaciones centrales a la hora pico olvídese lo que pasó no, no que tienen líos y que no resuelve todo el problema de transporte en Medellín por supuesto que no hay otro problema muy grave mientras las ciudades en el mundo se van vaciando de automóviles en este momento la que más ha sacado automóviles es París privilegiaron la bicicleta si usted maneja bicicleta le vamos a pagar para estimularlo Hamburgo está sacando los carros ni París ni Hamburgo tienen lomas ese es el otro libro y aquí tenemos el otro asunto que es ya no somos urbe solamente sino con urbe con urbados tenemos estamos con urbados y por otro lado tenemos el gran problema de las jurisdicciones el alcalde de Medellín manda apenas hasta la quebrada la madera ya para adelante manda el alcalde Bello en el sector que llamamos el poblado la mitad pertenece a Medellín y la otra mitad pertenece a Envigado que es otro alcalde otra planeación creo que esa es también otra dificultad bueno ustedes tuvieron la pelea del tranvía nosotros la del metro creo que y salimos vivos hay que tener en cuenta que por el caos de la movilidad nos mantenemos peleando y creo que esta discusión sobre cómo nos movemos en Medellín da para un programa completo y en algún momento lo podemos pensar pero por ahora se acabó el tiempo en Don de Lenguas este fue nuestro programa de cómo nos movemos pasamos por los bueyes por las mulas por los trenes por el tranvía por el metro y vamos a pie buenas noches muchas gracias gracias a todos Gracias por ver el video.